Hola, ¿qué tal amigos? Presentándoles en este 6 de enero el informativo católico San José. ¿Cuál es el significado de la epifanía? En su libro sobre la infancia de Jesucristo, dejando las elucubraciones científicas de los astrónomos, señala Joseph Ratzinger algunos puntos interesantes en el relato de los evangelios sobre la epifanía. Al ver la estrella, los magos se pusieron en camino. El cosmos habla de Cristo. Suscita la cuestión del Creador, la esperanza de su manifestación y la conciencia de que podemos y debemos salir a su encuentro. El relato nos habla a la vez de la insuficiencia de la ciencia y de la necesidad de las sagradas escrituras, que comienza desmitificando a los astros considerados antiguamente como divinidades, llamando al sol y a la luna lumbreras de la creación. El niño es el niño el que guía la estrella y no al contrario, nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI. La Eucaristía es el sacramento en el cual bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se hace verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, sangre, su alma y divinidad. Este pasado domingo 27 de diciembre del año 2015, en la parroquia San Agustín de la ciudad de Ocotal, el padre Martín Gadea administró el sacramento de la Eucaristía a los niños que a lo largo del año recibieron formación catequética. Palma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, y embriáname, agua del costado de Cristo, sálvame. Porque por la desobediencia entró el pecado, y con el pecado entraron las enfermedades, el sufrimiento y la muerte. Miren todo lo que entró por la desobediencia. A veces nos cuesta obedecer, entonces la obediencia es una virtud. Tenemos nosotros que ir siendo obedientes, practicando la obediencia, porque siempre tenemos que obedecer, tenemos que obedecer las leyes. Miren cuántos jóvenes, por no obedecer las leyes de tránsito, pues se matan en las motocicletas. No obedecen, no se ponen en el casco. Formar a los niños, educarlos en los valores morales, en los valores cristianos, en los valores católicos. Hay que educar a estos niños, porque de la educación depende que ellos sean hombres y mujeres útiles a la sociedad. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha de su Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. 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 Antes de la misa, hay que venirse antes de la Eucaristía y luego pasar aquí a la Eucaristía. A los tutores, muchos de estos niños tienen un tutor, un tío, una abuelita, para que ayuden a estos niños, a estas niñas a asistir el domingo, el Día del Señor, para que comulguen, que ojalá hagan la segunda comunión, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que pierdan la cuenta. Porque el domingo es el Día del Señor, es el Día del Precepto, es el día obligatorio para asistir a la Santa Misa. Ojalá que estos niños y estas niñas asistan regularmente los domingos. Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!